No comparto la locura de mi padre. Ha comenzado una nueva era. Debo permanecer escondido para seguir siendo libre. Creo que un individuo puede tener una gran influencia en el mundo. No querrás que te ponga en mi lista negra. Así es, mortal. El tesoro que buscas ya no duerme en un cascarón. Aquí me tienes, de carne y hueso. No soy ningún trofeo para la vitrina de algún dragón rojo y nunca volveré. No te sorprendas. Los dragones somos conscientes, incluso dentro del huevo. Mientras crecía, oí cómo conspiraban. Nací para ser un prisionero. Pero soy único, mortal. Un dragón negro libre de la deshonra de la corrupción de mi padre. Y así permaneceré. Libre. De alguna manera has conseguido eludir a todos mis guardias. Te has infiltrado como un fantasma. Podría serme útil. Hablemos. Su Alteza. Hemos cazado a esta bestia husmeando en las cuevas fuera del recinto. No te tengo miedo. Espera. ¿Quién eres tú? ¿No reconoces a tu antiguo prisionero? ¿Lo ejecutamos, mi príncipe? No. Quiero que entregue un mensaje al vuelo rojo. Diles que me morré de la locura de mi padre y que me libraré de ellos también. Quiero que me dejen en paz. Este será mi primer y único aviso. Pero, ¿puede que los esbirros de a la muerte te asesinen? Los esbirros de a la muerte deberían temerme. ¡Sacadlo de aquí! ¿Y Farad? Sí, señor. Rómpele las piernas. Y ahora, camarada, tenemos mucho de qué hablar. Como sabes, los dragones negros suelen adoptar forma humana para manipular los asuntos de los mortales. Mientras la casa de mi demente padre se derrumba, los pocos dragones negros que quedan se han escondido. Pero aún los percibo. Mis cobardes hermanos y hermanas causarán un sufrimiento inefable si los dejamos en las sombras. Además, representan una amenaza para mí. Ahí es donde intervienes tú. Ayúdanos a matarlos y te recompensaré generosamente. Tu primer objetivo está aquí, en las ruinas de Gilneas. Ya he perdido algunos de mis mejores hombres. Veamos si te va mejor a ti. El dragón que buscas responde al nombre de Creed. Ha hecho pensar a un grupo de humanos enfermizos que pueden recuperar su tierra. Les ha envenenado la sangre con su propia esencia dracónica. Si consigue saquear toda Gilneas, no sabremos dónde se esconderá a continuación. Ahora es el momento de atacar. Si sobrevives a esto, te aseguro que habrá merecido la pena. Un trabajo excelente. Has demostrado que donde fracasaría un ejército, un experto asesino puede asestar un golpe decisivo. Bah, un golpe de suerte contra un oponente desprevenido. Si quieres continuar con nuestro trabajo, necesitaremos algunos suministros. Las gemas que has recogido aumentarán el poder de las armas que te he dado. Pero nos falta otro ingrediente. Lo obtendremos de tu siguiente objetivo. La hemos localizado aquí, en las cavernas situadas bajo Carazán. Temerosa por su vida, investiga los secretos arcanos enterrados bajo los cimientos. Se llama Nalice. Y hasta hace poco se encontraba en el templo del reposo del dragón, como representante del vuelo negro. Ahora es una prófuga. Se ha rodeado de un pequeño ejército de cultores de dragones trastornados. Puede que no estén bien de la cabeza, pero están bien armados. Y son peligrosos. Espero que vuelvas con vida de esta misión. Pero, si no es así, quiero que sepas que me ha gustado verte en acción. Eres un orgullo para los tuyos. Buena suerte. Increíble. Pocos asesinos serían capaces de infiltrarse entre los celadores de Nalice y usar su magia contra ella. Está claro que se ha dejado derrotar. Los demás no serán tan débiles. Quizás. Por eso necesitamos reunir más suministros. Fermion es bastante astuto. Para deshacerte de él, deberás disfrazarte y codearte con la élite de la sociedad de Dalarán. ¿Cómo? ¿Que se mezcle con los archimagos de Dalarán? Pagaría por verlo. Triunfa y casi habremos acabado nuestro trabajo. Buena suerte, camarada. ¿Dalarán? ¿Ha estado escondido allí todo este tiempo? Así es, mi príncipe. Escondido a plena vista. ¿Lo mataste en medio del Salón Púrpura? ¡Increíble! No doy crédito. No te fíes, Alteza. Nadie es tan bueno. No te preocupes, Farad. La próxima misión es, un tanto... suicida. No subestimes a mi padre. Aunque consiguieras destrozar su cuerpo, el núcleo de su locura y su ira todavía lucharían por destruirte. No será derrotado hasta que se le aniquile por completo. Me encantaría ayudar, pero mi padre es el único dragón al que temo. Te deseo lo mejor. Sea cual sea el resultado, eres un verdadero campeón. Tus ojos no te engañan. Los traidores del vuelo rojo querían aniquilarme. Espero que ahora los veas como son de verdad. Puedo sentirlo. Como si una oscura sombra se hubiese disipado de la tierra. ¡Muerto! ¡Mi padre está muerto! Valiente, tienes tu recompensa. Pero tenemos que matar a un último dragón. Mi príncipe, deberíamos salir de este lugar por si vuelven a terminar el trabajo. Farad, justo estaba hablando de ti. El último dragón negro. El que mejor escondido estaba de todos ellos. Su Alteza. Nunca he intentado ocultarte lo que soy. Sí. Me rescataste cuando aún estaba en el cascarón. Y te debo la vida. Pero eres un dragón negro. Y compartes la corrupción de todos mis hermanos y hermanas. Eso no es cierto. ¿Lo niegas? ¿Las visiones oscuras? ¿Las voces en tu cabeza? No, no. Yo controlo las voces. Están para ayudarme. ¿Y qué te dicen ahora, Farad? ¿Qué te susurran tus maestros oscuros? Matar. ¿Quieren que te mate ahora? ¿Por qué has tenido que enfurecerlas? Has demostrado ser muy difícil de controlar. ¡Nunca me controlarán! El vuelo rojo no tiene ni idea de lo que liberó cuando experimentó conmigo. ¡Valiente! ¡Ataca ahora! ¡Utiliza tu nuevo poder para acabar con él! Se acabó. Hasta donde yo sé, soy el último dragón negro que queda. Amanece una nueva era para los mortales. Y los héroes como tú sois la vanguardia. Ahora debo irme. Desaparecer. Quizás nos volvamos a encontrar. Espero que, cuando ocurra, estemos del mismo lado. Ha comenzado una nueva era. Pandaria. Una tierra de historia, misterios y oportunidades. Este es un momento decisivo de la historia. Hay tanto que podemos aprender de los Mogu. Esta tierra oculta una gran oscuridad. ¿La sientes? La batalla por Pandaria se recrudece. Esta guerra podría destruir a Azeroth. ¿Acaso existe una guerra justa? Estos Pandaren lo cuestionan todo. Te hace pensar. Esta conversación es un poco unilateral. ¿Ya sabes lo que pasó con el resto del vuelo negro? Hice que los mataran. A todos. Y eso que eran mi familia. Así que si fuera tú, me replantearía seriamente tu decisión de molestarme. Pero si es mi matadragones favorito. Esperaba encontrarte aquí, en Pandaria. Muy bien. Hablemos. Tong, sírvenos, por favor. Mi padre, a la muerte, intentó destruir todo Azeroth. Estaba equivocado, claro está. Pero tenía razón en una cosa. Nuestro mundo es tan frágil. Somos una mota de luz en un universo de sombras. Una vela en una tormenta. A veces creo que es precisamente la precariedad de nuestro mundo lo que enloqueció a mi padre. Ah, gracias, Tong. A lo que iba. Creo que se acerca un punto de inflexión en nuestra historia. Y no, no hablo del conflicto actual entre la Alianza y la Horda. Créeme. Lo que hizo Garros Grito Infernal en Ceramor no es nada comparado con los horrores que incluso ahora amenazan nuestro frágil hogar. Pero la guerra me inquieta. ¿Entiendes mi preocupación? Un Azeroth dividido jamás podrá resistir a la oscuridad. Esta guerra debe acabar, y pronto, antes de que nos dejes sin fuerzas. Quiero que sepas que tu Alianza tiene mi apoyo total e incondicional en esta campaña. Te aseguro que mi total lealtad pertenece a tu Horda. ¿Cómo terminamos el conflicto de forma rápida y permanente? Creo que los héroes como tú sois la respuesta. Debemos asegurarnos de que estás a la altura y luego equiparte en consecuencia. Intenta no morir. Apenas acabamos de empezar un viaje legendario. Ah, has vuelto. Y de una sola pieza. La veranda está en lo alto de la colina. No bajes la guardia. Son pocos los que regresan. ¡Qué palidez la tuya! No habrás dejado que el miedo te supere, ¿verdad? Permíteme que recoja mis cosas y me reuniré contigo allí. Suelo venir aquí a menudo para pensar. Es una vista imponente. ¿No crees? Pandaria es una joya. ¡Qué belleza! ¿No te dan ganas de protegerla? Siento exactamente lo mismo por todo Azeroth. Has logrado grandes hazañas. Te aseguro que esto es sólo el comienzo de nuestra colaboración. Contempla el poder de los enemigos que has derrotado. Y la sabiduría de los que has vencido. ¡Aquí la encarnación del miedo que has conquistado, que infunda el terror en el corazón de tus enemigos! Por último, un regalo de mi parte. ¡No te equivoques! ¡El vuelo negro vive! Ya está. Mi trabajo ha terminado. Ahora puedes aumentar el poder de cualquier arma de influencia ya. No hemos hecho más que empezar. Nuestros mayores desafíos nos esperan. Pero cuando la guerra llegue a estas costas, tú y yo estaremos preparados. ¿Tong? Algo de comer, por favor. Su majestad. Varian Brin. Líder de la Alianza. ¿Sabías que una vez fue gladiador? Oh, sí. He estado investigando. Sufría amnesia y luchó por su vida en las arenas de la Horda. Allí se ganó el apodo de Logos o el Lobo Fantasma. Es un luchador. Pero, ¿es un líder? Piensa en ello. Sus enemigos se aprovecharon del cataclismo de mi padre. Soldados de la Horda atacaron por todo el reino tras la devastación. Varian Brin no aprovechó el desastre para ganar ventaja militar. ¿Sería por debilidad? ¿O porque tiene principios? Y la gran pregunta. ¿Pueden los principios ganar una guerra? No te equivoques. Pandaria pondrá a prueba a tu rey. Veamos de qué pasta está hecho realmente. Veamos si tu alianza tiene lo que hay que tener para gobernar a Ceroth. Garrosh, grito infernal, jefe de guerra de la Horda. No siempre ostentó semejante poder. Endraenor no era más que un pobre infeliz. Los actos de su padre pesaban en su corazón. Te entiendo, Garrosh. Sé lo que es cargar con el peso de los actos de tu padre. Un guerrero como Garrosh siempre siente que tiene algo que demostrar. Tu Horda se encuentra en un punto clave. Esta guerra os definirá. ¿Qué es la Horda? ¿Un instrumento de venganza decidido a forjar un futuro para su pueblo? ¿Un refugio para aquellos que necesitan cobijo? ¿Una comunidad de oprimidos basada en el apoyo mutuo? ¿O es una unión de conveniencia, una confederación de insólitos compañeros libres de perseguir sus propios objetivos? Esta es la pregunta que te hago. ¿Cuál es el alma de la Horda? La respuesta está aquí, en Pandaria. Enséñame de qué está hecha tu Horda. Demuéstrame que tu Horda es digna de gobernar a Ceroth. Te doy la bienvenida, valiente de la Alianza. ¿Cómo va la batalla en la costa? ¿Lo has matado? Sangrastil sirvió a la Horda en los baldíos del sur. Hoy has vengado un gran número de vidas. Te doy la bienvenida, valiente de la Horda. ¿Cómo va la batalla en la costa? ¿Así que el general trenzado está muerto? Fue una figura clave en el avance de la Alianza por los baldíos del sur. Impresionante. Has demostrado una valentía ejemplar. Eres la esperanza de tu causa. ¿Recuerdas nuestra última conversación? Discutíamos los méritos de tu rey. Lo he estado observando de cerca. Es cierto, tiene el espíritu de un lobo. Y lucha como un lobo. Ahora que lo he visto en acción, sé lo que significa. Los lobos cazan en manada. Tu rey está llamando a su manada. Reúne una Alianza en el sentido más puro de la palabra. Su viaje es largo. Solo ha dado los primeros pasos. Pero con héroes como tú en su manada, hay poco que tu Alianza no puedan lograr. Has demostrado una valentía ejemplar. Eres la esperanza de tu causa. ¿Recuerdas nuestra última conversación? Hablamos de tu jefe de guerra, de sus conflictos internos y de sus conquistas. Te pregunté, ¿cuál es el alma de la Horda? Tus esfuerzos en las costas meridionales de Pandaria y Allende me han dado la respuesta. Tú eres el alma de la Horda. Tus actos en las próximas semanas definirán a tu pueblo. Quiero asegurarme de que tienes el equipo necesario para las pruebas que te esperan. Tom, trae mis cosas. Tu dedicación a la causa merece recompensa. Al igual que tú, sigo perfeccionando mis habilidades en Pandaria. Creo que apreciarás el resultado. Elige tu recompensa. Mantente alerta. El regreso del Rey del Trueno es una amenaza. Y una oportunidad. El Rey del Trueno. ¡Qué individuo tan magnífico! ¿Te imaginas cómo sería su imperio hoy en día si los Pandaren no lo hubieran derrocado y ocultado? No puedo imaginar un tirano más cruel. Esclavizó a todo el continente. La benevolencia es un lujo para los fuertes, joven príncipe. Ningún gran imperio se ha construido con amabilidad. Yo no estoy tan seguro. Pero sí sé que ningún imperio ha perdurado a costa de oprimir a sus propios ciudadanos. Recuerda que los Moku fueron derrocados. Esa es la lección que el Rey del Trueno no aprendió. Te toca, por cierto. Me preocupa que seas demasiado blando para llevar la corona de tu reino, príncipe Anduin. Deberías aprender de la dureza de tu padre. ¿Me estás sermoneando? Tú que tienes, ¿qué? ¿Dos años? Dos años de dragón. Te toca. ¿Por qué has movido esa pieza? Es un juego de mesa Pandaren. Tenemos que ganar los dos. Eso es ridículo. Entonces, ¿para qué jugar? Ahora debes volver a la Isla del Trueno. Te veré en la forja, donde juntos crearemos un instrumento de poder legendario. ¿Con qué fin? ¿Qué queréis conseguir? La paz mundial. ¿Utilizando una forja de armas Moku cuyos poderes apenas comprendéis? Mi querido príncipe, nuestro objetivo es el mismo. Solo difiere nuestro grado de compromiso. ¡Ven! Juntos forjaremos un nuevo acerot. Sé que estamos en guerra, pero si confías ciegamente en este dragón negro y en su ansia de poder, ¿acaso eres mejor que tu jefe de guerra? Por favor, ten cuidado. Te lo digo como amigo. Si confías ciegamente en un dragón negro y en su ansia de poder, ¿acaso eres mejor que Garros Grito Infernal? Por favor, ten cuidado. El Shadopan está aquí. Podrían sernos de utilidad. Ayudémosles. ¿Hola? ¿Te ha comido la lengua el gato? Eso es. Ayudadnos a defender la forja. Estamos haciendo cosas heroicas. Ah, gracias. Esta fundición debería bastar. Potenciaremos el metal con una carga eléctrica. Quizá, si sobrecargo la forja, desestabilizaremos este Shad tan molesto. Probemos. Listo. Problema resuelto. Oh, puede que me haya precipitado. ¡El Shad se fortalece! ¡Destrúyelo! No estarás teniendo pensamientos oscuros, ¿verdad? He sobrecargado los yunques. Serán muy efectivos contra el Shad. Pero solo se podrán usar una vez cada uno. La lanza está terminada. ¡Rápido, arrójala contra el Shad! Ya estás aquí. Habla conmigo cuando quieras comenzar. Hay que refinar el Trillium que me has traído para poder utilizarlo. Esta fundición servirá. Ayúdame a preparar los moldes. Habrá que luchar si llamamos mucho la atención. Echa a los intrusos, ¿quieres? Tengo que concentrarme. Despeja la fundición. ¡Excelente! Los materiales están listos. ¡Sígueme! ¡Qué interesante! Esta forja se construyó sobre maquinaria de los titanes. Leishen, eres un tirano muy listo. Si fuera un enano, pulsaría botones sin ton ni son. Pero nosotros tenemos un propósito. Cúbreme mientras activo la forja. ¿Sabías que todos los dragones nacemos sabiendo el idioma de los titanes? Seguro que formaba parte de su gran plan. ¡Mira eso! ¡Qué fácil debió de resultarle a Leishen levantar un imperio! Dominaba un poder capaz de crear mundos. ¡Líbrate de las distracciones! Necesito concentrarme. ¡Protege la forja! ¿Protocolo de seguridad? ¡Es absurdo! ¿Por qué ponían los titanes tanto afán en ocultar sus juguetes? ¡Titanes, me sacáis de mis casillas! ¡Actúo en nombre del bien común! ¿Te importa silenciar a esas cosas? ¡Ando algo ocupado! Menos mal que puedo desactivar la seguridad. ¿Qué harías tú sin mí? Tiene que haber una forma más fácil. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Mira eso! Los mogu sólo utilizaron una parte de los recursos de que disponían. Sólo unos pocos fueron tan astutos como el rey del trueno. ¿Y esto? ¡Anomalía detectada! ¿Anomalía? ¡Mira! Esta tecnología de los titanes atrae a los Shah como un imán. Ya eres una autoridad en esto de matar Shah. Limpia este desastre. La forja extrae su poder de la tierra circundante. ¡Fascinante! Sospecho que antaño toda esta isla era tan hermosa como el Valle de la Flor Eterna. Sigue así. Yo estoy obrando milagros. ¡Un trabajo excelente! ¡Protege la forja! ¡Casi he terminado! Esto no pinta bien. Demasiado peligroso. Volveremos más tarde. ¡Han tomado la forja! ¡Tenemos que irnos! ¡No, no, no! ¡Esto no va nada bien! ¡Salgamos de aquí! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Hemos forjado una obra maestra! ¡Hemos terminado aquí! Pero aún hay que templar el arma. Debes clavar la lanza en el corazón del Señor de la Tormenta mientras viva. ¡Ten cuidado! En cuanto atraviese su piel, te asaltará con todo su poder. Es importante arrojar la lanza justo antes de matar a la bestia. Ni un momento antes, ni un momento después. Tengo preparativos que atender en el continente. Ve a la escalera velada cuando tengas lo que necesito. ¡Ah! Y... no te mueras. ¡Tong! ¿Tenemos visita? ¡Que suba! ¡Tong! ¿Tenemos visita? No puedo creer que sigas con vida. Recuérdame que te cuente la historia de todo lo que conseguimos en Ravenhold. ¡Qué tiempos aquellos! ¿Qué te dije? Hay pocos mortales con tanto valor y tenacidad. Nos vemos en la locura del albañil. Ya conoces el lugar. ¿Qué os traéis entre manos? Yo no tengo secretos. Puedes acompañarnos, Anduin Brin, si tu herida lo permite. Le rogaré a mi camarada de la Horda que no te empuje al vacío. ¡Qué esplendor! ¿Habías visto un paisaje comparable, príncipe Anduin? Es impresionante. Y está a punto de serlo aún más. En el albor del mundo, cuando las razas mortales eran jóvenes, no conocían el secreto del fuego. Temblaban de frío, bajo la lluvia, hasta que en un instante, un rayo rasgó el cielo. Derribó un árbol y le prendió fuego. Los mortales se reunieron alrededor del fuego, fascinados. Podía cocinar su comida y calentar sus casas. Lo tomaron y lo protegieron. Alimentaban el fuego cada hora, cada día. Las brasas se llevaban de un campamento primitivo a otro. ¿Lo entiendes? De un solo relámpago surgió la civilización. Realmente, el rayo es un verdadero regalo de los dioses. ¡Ah, los Mogu! Sus mentes eran tan pequeñas. Los crearon para servir y cuando perdieron a sus mismos, se sirvieron a sí mismos. Pero podrían haber sido mucho más. Construyeron un imperio cuando podían haber construido un nuevo mundo. Nosotros los superaremos. Contempla la corona del cielo. Es mi regalo para ti. Contempla ahora el fruto de tu labor. Tú eres el ascua. Tú eres la chispa. Tú eres la llama que recorrerá el mundo. Tú despertarás el potencial de Azeroth. Ven. Ahora sabemos que las raíces de los Mogu se remontan a los titanes. Pero quedan muchos misterios. ¿Por qué estaban en Pandaria? ¿Qué debían custodiar los Mogu? ¿O destruir? Nos faltan las últimas piezas del rompecabezas. Y tú me ayudarás a encontrarlas. La corona que te he dado será como un tercer ojo. Nos unirá. Veré lo que tú veas. Juntos desvelaremos los secretos de los titanes. Te estaré observando. Yo que tú me lo pensaría dos veces antes de ponerme eso en la cabeza. Según esta piedra rúnica, los Mogu eran ensamblajes de los titanes, criaturas de rocas sin alma. Como sospechábamos. Has encontrado otra piedra. A ver qué dice. La maldición de la carne volvió mortales a los Mogu. Ah, pero más tarde consiguieron revertirla. Una raza inteligente. Los Mogu servían a un guardián de los titanes. Se llamaba Ra. En el idioma Mogu, Raben significa maestro Ra. Fascinante. He de saber más. Según esto, enviaron a los Mogu y a su maestro a Pandaria. Perseguían una gran oscuridad. Ah, el fragmento está incompleto. Busquemos más. Aquí se habla de un dios antiguo. Yassarash. Una bestia de siete cabezas que exhalaba oscuridad. Creo que es el origen de los Shah, que a día de hoy siguen asolando Pandaria. Esta piedra habla de una cuna de la vida. Un lugar en el que los titanes creaban nuevos seres. Ah, claro. Es el Valle de la Flor Eterna. Era un laboratorio viviente, como el cráter de Ungoro o la cuenca de Sholazar. Vamos completando el rompecabezas. A los Mogu se los creó y se los envió aquí para proteger el valle en nombre de sus maestros titanes. ¿Protegerlos de qué? ¿Los dioses antiguos aún eran una amenaza? Este fragmento habla de las legiones aladas de Yassarash. ¿Sirvientes de un dios antiguo? ¿Se referirá a los Mántides? Esta piedra es más reciente que las demás. Dice algo de un guardián durmiente. Creo que se refiere a Raden, pero ¿por qué dormía? Tienes otra pieza. Esta la grabaron los Mogu. Estaban frustrados. Llevaban mil años sin órdenes de su maestro y sus cuerpos se habían convertido en carne. Empezaron a pelearse entre ellos. Esta piedra rúnica habla del salvajismo de los Mogu. Se dividieron en clanes guerreros. Pero un rey era más ambicioso que los demás. Lei Shen, el rey del trueno. Cuando el guardián de los titanes dejó de hablar, fue Lei Shen el que tomó la palabra. ¡Ah! La última pieza del rompecabezas. El rey del trueno adoptó los poderes de Raden, la esencia misma de un titán. Unificó a los Mogu bajo un imperio y trató de continuar la obra de los titanes. Por supuesto, se veía a sí mismo como un dios. Rápido, ven a verme a la escalera velada. Hablaremos cara a cara. Esperaba tu regreso con impaciencia. El rey del trueno absorbió los poderes de un guardián de los titanes. Debemos recuperarlos. Tráeme su negro y cruel corazón. Les haremos un favor a los Pandaren, y los poderes que liberemos velarán de nuevo por el bien de Acerod. En sentido, un escalofrío. Algo me dice que regresas triunfante. ¡Ah! El corazón de un rey. El poder de un dios. ¿Qué haces? ¿No estarás pensando en comerte? ¡Rebosa magia de los titanes! ¡El lenguaje de la creación! ¡Ah! Los veo. Millones y millones de mundos, brillando perfectos. Pero uno destaca por encima de todos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hemos caído! ¡Debemos reconstruir el último titán! ¡No olvidaremos! ¿Qué esperas conseguir? Se ha ido. Ya no recuerdo nada. ¡Ninguno recuerda nada! ¡Qué ironía! ¿De qué estás hablando? No confío en ti. Y haces bien. Necesito tiempo para digerir lo que he presenciado. Pero pronto pasaremos a la acción. Me reuniré contigo en cada uno de los cuatro santuarios. Recuerda, hay que visitar los cuatro, pero solo debemos completar uno de los desafíos. Elige el desafío que mejor se adapte a tus talentos. Buena suerte. ¡Lo hemos logrado! Tenemos la bendición de los celestiales y hemos superado su desafío. Ahora, el siguiente paso. Reúnete conmigo en la locura del albañil. Te sorprenderá gratamente lo que te tengo reservado. El dragón de Jade es la encarnación de la sabiduría en Pandaria. Veamos qué nos dice. Gran dragón de Jade, atiende nuestra súplica. Mi hada Lid y yo buscamos el don de tu sabiduría. ¡Ah! El niño dragón y su acompañante. Juntos lograréis grandes cosas. Dime, niño dragón, ¿cuál es la naturaleza de la sabiduría? Hacer lo correcto. A cualquier precio. Eso es la sabiduría. Así habla un auténtico hijo de los aspectos. Siempre queriendo cambiar el mundo. Pero la verdadera sabiduría consiste en saber lo que es correcto y a veces en no hacer nada. ¿Cómo puede ser sabio no actuar por un bien mayor? Aprender eso es conocer la verdadera sabiduría. Acércate. Te daré mi bendición. Mi desafío, si lo aceptas, pondrá a prueba tu astucia y tu agilidad enfrentándote a un peligro mortal. Que comience el desafío. Debes derrotar al príncipe negro en combate. Espera. Es absurdo. Aniquilaría a mi propio Adalid. Tú, príncipe negro, tendrás los ojos vendados. Ah, interesante. Pero no creo que cambie el resultado. Veremos cuáles son los límites del poder sin una visión que lo guíe. De acuerdo. Lo siento. Pero no seré yo quien aprenda una lección hoy. Un dragón ciego. Es ridículo. El legendario poder de los titanes está a mi merced. No te muevas. Estoy intentando matarte. ¿Dónde te has metido? ¡Vuelve! ¡Ajá! Alégrate de que no sea uno de esos dragones verdes que pueden ver con los ojos cerrados. Tus ojos nos sirven de ayuda. ¿Podrás encontrarme otra vez? ¡Una última vez! ¡Bien hecho! Justo lo que esperaba. ¿Quieres volver a intentarlo? ¡Bah! Era un desafío dispar. ¿Lo ves? El poder sin visión solo provoca caos y destrucción. Por favor, joven príncipe. Aprende bien esta lección. Me alegra ver que mi Adalid sigue con vida. Gracias por tu bendición, gran dragón. Anhelaba este momento. El tigre blanco es la personificación de la fuerza en Pandaria. Gran tigre blanco, atiende nuestra súplica. Mi Adalid y yo buscamos el don de tu fuerza. ¡Ah! El joven dragón negro honra mi templo. Tus actos y los de tu Adalid se están convirtiendo rápidamente en leyenda Pandaren. Estoy orgulloso de las compañías que frecuento. Dime, joven príncipe, ¿cuál es la naturaleza de la fuerza? El poder de aplastar a tus enemigos. Eso es la fuerza. Habla solo de los enemigos que uno pueda tener. También puede beneficiar a tus aliados. ¿Cómo? ¿Cómo? Usándola para aplastar a sus enemigos. ¡Ja, ja, 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 ja! Un dragón negro de pies a cabeza. Muy bien, te daré mi bendición. pero también un consejo. La fuerza que se usa al servicio de los demás es el doble de poderosa que la que se usa contra los enemigos. Bien, mi desafío, si lo aceptas, pondrá a prueba tu habilidad para enfrentarte al peligro y perseverar. Príncipe negro, eres muy fuerte, pero ¿de qué vale la fuerza sin una visión que la guíe? Bah, era un desafío dispar. Espero que entiendas ahora los límites de la fuerza sin visión. Una cosa es cambiar el mundo y otra muy distinta es hacer lo correcto. Joven príncipe, espero que aprendas bien esta lección. Me alegra ver que mi Adalid sigue con vida. Gracias por tu bendición, poderoso tigre. La grulla roja de la esperanza ha inspirado a las gentes de Pandaria desde el albor de los tiempos. Estoy deseando hablarle. Gran grulla roja, atiende nuestra súplica. Mi Adalid y yo buscamos el don de tu esperanza. Vaya, vaya, el hijo del rompe mundos. La prueba de que la redención es siempre posible. Me honras con tu visita. Dime, hijo del guardián de la tierra, ¿qué es la esperanza? La esperanza es creer en un futuro mejor. Hablas, pero dudas de tus palabras. Gran grulla, tú no has visto lo que yo. Me subestimas. Las llamas que consumieron el cielo volverán. Es inevitable. La legión ardiente encontrará a Ceroth. Mares de sangre. Ciudades en ruinas. ¿Qué somos sino un mundo dividido, enfrentado a una legión? Hablas de esperanza. Créeme, lo único que me da fuerzas es un atisbo de fe en que lograremos sobrevivir a la devastación que se avecina. Álzate, hijo de a la muerte. Te daré mi bendición, pues la necesitas más que nadie que haya conocido. Te reto a que no consideres la esperanza como un futuro vago e inimaginable. Vive cada día con esperanza en tu corazón. Al hacerlo, crearás el futuro con el que sueñas. Te lo agradezco, gran grulla. Mi desafío, si lo aceptas, te retará a sanar las heridas más graves. Que comience el desafío. Mantén al Príncipe Negro con vida, con tus habilidades de sanación. Soy un dragón negro. No necesito ayuda. ¿Estás seguro? Rebosas de dudas y temores, joven príncipe. Aún no te has reconciliado con tu pasado. Ahora es el momento. ¿Qué? Espera. ¿Padre? DEBASTARÉ ESTE MUNDO Por favor, no me obligues a esto. Tu Adalid te mantendrá con vida. Adelante. ¡Basta! ¡Haz que pare! ¡Qué locura! No desesperes, joven príncipe. No eres como tu padre. Y lo que es más importante, tu Adalid no te fallaría. ¿Lo ves? Con la ayuda de amigos, nada es imposible. Lo comprendo. Gracias, gran grulla. Enos aquí, en el hogar de Newzao, el buey negro. Es el espíritu guardián de la entereza Pandaren, el único celestial que vive al otro lado de la muralla. Gran buey negro, atiende nuestra súplica. Mi Adalid y yo buscamos el don de tu entereza. Aquí están el dragón y su Adalid mortal. Os doy la bienvenida. Dime, príncipe negro, ¿cuál es la esencia de la entereza? La fuerza para superar cualquier dificultad. Eso es la entereza. Confundes la fuerza con la entereza, joven dragón. El poder no vale nada sin el espíritu. He visto a humildes esclavos soportar torturas inimaginables y alzarse para derrocar a sus amos. Y he visto al emperador más poderoso caer ante la perseverancia del enemigo más insignificante. Quieres decir que la fuerza se desarrolla en el exterior, pero la entereza viene del interior, ¿no? ¡Exacto! Pues claro, ya lo sabía. Por supuesto. Quizá podamos poner a prueba tu entendimiento. Mi reto, si lo aceptas, pondrá a prueba la habilidad de tu Adalid para defenderte y protegerte mientras soporta grandes dificultades. ¡Qué locura! Eres más fuerte que tu padre, joven príncipe. Tienes amigos. Tu Adalid no te permitió caer. Recuerda bien esta lección. Lo comprendo. Gracias, poderoso buey. ¡Te doy la bienvenida! Hiciste un trabajo excelente con los celestiales. Eran muy habladores, ¿verdad? Yo solo quería que nos dieran la recompensa, pero ellos... bla, bla, bla... Lo siento. ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Tengo algo para ti. Los espíritus de Pandaria nos apoyan en nuestra gran cruzada. Observa. La fuerza del tigre blanco. La sabiduría del dragón de Jade. La entereza del buey negro. Y, de la grulla roja, un reluciente faro de esperanza para un mundo mejor. Nuestro mundo. ¡Ya está listo! Mi trabajo aún no ha terminado. Esta capa te otorgará el poder de los celestiales. Pronto podremos mejorar tu capa con mis formidables poderes dracónicos. Sigue ayudando a tus aliados en la campaña. En breve me pondré en contacto contigo. ¡Se presenta una oportunidad! Creo que la isla intemporal es la clave para liberar todo el potencial de tu capa. ¡Poder! ¡Gloria! ¡Botín! ¡Al alcance de la mano! Reúnete conmigo en la isla intemporal. ¡Cairon! Quiero presentarte a uno de mis mejores agentes. ¡Cairoth! Quiero presentarte a uno de mis mejores agentes. Un placer. Cuéntanos, ¿qué tiene de especial esta isla? No lo sabemos. Precisamente por eso estoy aquí. El tiempo se ha detenido en este lugar. La isla rebosa de vida. Pero nunca cambia. Hasta hace poco estuvo perdida en la niebla. Los que quedaron atrapados aquí tuvieron que acuñar su propia moneda. Inmune a la distorsión del tiempo. Es la única forma de comerciar. ¡Me encantaría estudiar esos objetos tan singulares! A mí también. La isla intemporal es la prueba de que muchas cosas son posibles más allá del pensamiento lineal. ¿Eh? Sí. Después del cataclismo la conexión de mi vuelo con el tiempo cambió para siempre. ¿Y si se pudiera moldear el tiempo como un montón de arcilla? ¿Qué posibilidades nos esperarían? ¿Qué nuevos mundos podríamos crear? Me gusta como piensas. Te has ganado la bendición de los cuatro celestiales. ¿Pero podrás enfrentarte a ellos en combate? La victoria aquí es el último paso de nuestro largo viaje. ¡Increíble! ¡Lo has conseguido! Pocos mortales tienen tanto espíritu, tanto poder. Y he puesto a muchos a prueba. Para completar nuestra obra necesitamos un lugar sagrado. Viaja al Valle de la Flor Eterna y reúnete conmigo en el Trono del Saber. ¡Ah! ¡Aquí llega mi Adalid! ¡Ah, claro! ¡Mi vieja amistad del Bosque de Jade! ¡Espera, espera, espera! ¡Deja que apunte toda la historia! ¡Los Pandaren la contarán durante generaciones! Empieza con un héroe. Que vino de más allá de la niebla. Que conquistó un mundo nuevo y extraño. ¿Es necesario decir conquistar? Y se aventuró en cámaras olvidadas. La furia del héroe derrotó a Mantides y a Mogu por igual. Usó su poder y sabiduría para alcanzar la gloria. Cuando la guerra llegó a Pandaria, nuestro héroe estaba preparado. Era el orgullo de su facción, la luz de su pueblo, el terror de sus enemigos. Incluso el poderoso rey del trueno cayó ante su fuerza. Uno a uno fue desvelando los secretos de un antiguo imperio. Un conocimiento que beneficiaría al mundo. Un poder destinado para la guerra y la conquista. Espera un momento. ¿De qué clase de héroe estamos hablando? De un arma de destrucción forjada a mi voluntad para cambiar la faz de Acerod para siempre. ¡Observa! El poder latente de los titanes, imbuido de mi esencia dracónica, templado con la sabiduría de los celestiales. Un poder inimaginable. Úsalo para sanar o destruir. Para proteger o aniquilar. Por favor, piensa detenidamente en el legado que quieres dejar. ¡Ven! Recoge tu bien merecida recompensa. ¿Cómo terminará la historia? Solo hay una forma de averiguarlo. Ya sabes lo que hay que hacer. Reúnete conmigo en la escalera velada cuando hayas terminado. Si es que sigues con vida. ¡Rey estúpido! ¡Idiotas! ¡Imbéciles! ¡Menudo desperdicio! ¡Estabas allí! Entonces, ¿qué ocurrió en Orgrimmar? ¡Ese rey idiota! ¡Hice todo lo que pude! ¡El mundo estaba a su alcance! ¡Sólo tenía que cogerlo! ¡Oh, claro! Otro año de lucha. Muchas bajas al intentar tomar cima del trueno. ¡Pero con el tiempo, el resto de la Horda se habría sometido! ¡Tong! ¡Bebida! ¡Ya! ¿Qué? Sí, yo apoyaba a la Alianza. Creía que la victoria de Grito Infernal estaba asegurada hasta que puso a media orden su contra. Así que cambié de bando. ¡No te sorprendas tanto! ¡Soy un dragón negro! ¡Sólo soy leal a mí mismo! ¡Pero ese idiota de Brin! ¡Gran rey! ¡Ja! ¿Por qué ha permitido otro jefe de guerra? ¡Podría haber unido al mundo bajo el estandarte de la Alianza! ¡Fui un necio al confiar en su ambición! ¡Debí hacerme yo mismo con el trono! ¡Como tía Onixia! ¡Hacer el trabajo personalmente! ¡Debí hacerme yo mismo con el trono! ¡Como la buena de Onixia! ¡Hacer el trabajo personalmente! ¡Ya basta! ¡Eh... ¿Cómo? ¡Hablar! 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 ¡No haces más que hablar! ¡Nunca escuchas! ¡Ignoras las lecciones de Pandaria! ¡Hay equilibrio en todas las cosas! ¡Nuestro pelaje refleja esa sabiduría! ¡Blanco y negro! ¡Luz y oscuridad! ¡Cuando el último emperador ocultó nuestra tierra al resto del mundo, conservó el hogar de nuestros enemigos ancestrales, los mántides! ¿Por qué? ¡Para mantener nuestra tierra unida! ¡Vivir con los mántides durante diez mil años nos ha hecho más fuertes! ¡Lo mismo ocurre con vuestra Alianza y vuestra Horda! ¡No son fuertes por sí solas! ¡Son fuertes gracias a su rivalidad! ¡Confundes vuestra mayor fuerza con debilidad! ¡No lo ves! ¡Tú! ¡No eres más que un tabernero! ¡Escúchame bien! ¡Nada me impedirá preparar a este mundo para la guerra que se avecina! ¡La próxima vez no dejaré nada al azar! ¡Nada! ¡Ha destruido mi taberna y no ha dejado propina! ¡No me cae bien! ¡Debo seguir oculto para permanecer libre! ¡Soy libre! ¡Oh! 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 ¡Oh!